¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando la uña del dedo chiquito es nada, güey. O sea, ya es pura piel. Ya se encarnó, se encarnó. Y le dices... ¿Esa mamada qué? Esa perra mamada qué. Ahí sí ya no hay chupapies. Tenía una profe que, paz, descanse, se llamaba la profe Nora. Que le chupaban las patas. No, en la secu, en la secu. Que tenía seis dedos, güey. Se le salió un dedito así, pero tenía flexibilidad. Es que usaban los tacones y pinches pies así. Se le salía el otro dedito así. Tres dedos así, güey. Tal vez era un pinche juanete, güey. Tú lo contabas como... Se lo pintaba la profe. Güey, pero imagínate... Ya te adoptamos como un dedo más a ti. Ya, tú vas a hacer... Te voy a poner un nuevo nombre. Te vas a llamar Meñilelo. Güey, imagínate que el chupapata así fuera de verdad, güey. Fue como que no, güey. A mi primita Zoraida le chupaban las patas, güey. ¿Quién quedó traumada ahí en la noche? Es que le habló a su mamá. Y llegó el chupapata. A huevos sería de Honduras el chupapata. Y le tapaban las patas así todas chocas. Y no se tapó bien los pies en la noche y llegó el chupapata. ¿Para que te las tapes? Sí, porque... Doble calcetín. Se paró y así raro con el pie porque quizá va mal. Y te duermes en botas, güey, para que batalle un chingo. Los niños traumados así. No, yo me compré las botas de esponja, las chillonas. Antichupapatas. Las botas antichupapatas. Se tapan los pies así en un chingo de sábana para que tarda un chingo de chupapatas. Entonces, el chupapatas, güey... ¿Cuándo fue el gobierno de Salinas de Gortari? 92, 96. Bueno, el gobierno de este, güey, pues hubo mucho desmadre en el país. Entonces necesitaban una cortina de humo, güey. Y fue cuando crearon este pedo del chupapatas, güey. ¿El chupapatas? ¿El chupapatas? ¿Es una de las que te pones? No, güey, ¿en una semana? Eh, no, me lo he chupado en la panza a mi tía. ¿La cesárea ya ni se le ve? No, es que es un cien pies. Se dice el bypass. Se amarró el estómago. No seas pendejo, güey. Que se amarre, pero ¿a qué ya? Porque son tantos hijos que tienen, güey. Se la cojan. Amárrate esa madre ya. Que se la agarre mi tío mejor. Bueno, se la amarró. No, el tío anda... Es bien ponedor. Es un picho palabra. Estaban cochiplanchando ayer. Son bien ponedores. Estaban despidiendo. Estaba hablando con un compa y le decía al chile, ese tipo de personas... ¿Tú identificas cuando alguien es chismosa o chismoso? Cuando le dices algo, cuando ella te está contando algo y no te dice la palabra. Y está escribiendo todo. No, no, no. Que te dice... O sea, hace movimientos con eso. Por ejemplo, este vato le encanta el... Mira. Pero no te dice nada, güey. Y empiezas a jugar, güey. Le encanta que le caiga el pesco. Pero no dice nada, nada más hace movimientos con la mano. Y es bien, mira. No, güey. Ni lo mando. Y vieras como la... Y me la hace como... No, me la hace como... No, me la hace así. Todo así... Imitándolo, güey. Te cuento toda la historia. No, me la hace así. Ya se termina en el mate. Terminas bien excitado nada más de verlo. Bueno, entonces el Chupacabras, güey. Realmente sí fue algo que... En la televisión estaba viendo un video que Javier Alatorre... ¿Javier Alatorre se llama, güey? Sí, el bigotón. Ah, Alatorre. Ah, toma más. Esto es bueno. Esto es bueno. Estamos en el equipo tú y yo. Hay que apoyarnos mutuamente, güey. Javier Alatorre, güey. En Televisión Nacional puso en la pantalla el recorrido del Chupacabras, güey. Güey, pero a ver. Si buscan el video... ¿Cuál es la historia real del Chupacabras? Bueno, no real. Sino la historia que se contaba del Chupacabras. Se comía al ganado y todo ese pedo. Sí, sí. O sea, lo raro era que según al ganado de los ranchos no se los comía como tal. Simplemente les chupaba... Los mordía. Sí, les chupaba toda la sangre. O sea, no era como que... Tenía una mordida, güey. Y una pata ahí. Oye, Hugo. Tengo un compa que le dicen el Chupacabras porque siempre se come a mi ganado. Chale, güey. Ya no parecía mi chiste. Quiero decir, oye, Hugo. Tú ibas en el rancho. ¿O por qué tienes tanto ganado, güey? Está bien, güey. Buena, buena, buena. Bien, bien, bien. Estamos igual. Bueno, ese acuerdo una más. Gracias. Entonces, ¿por qué equipo les cae mal? Digo, ¿qué les cae mejor? ¿Erik Orduña y Jorge Valdelas o Iván Salceda y Hugo Reyes? Manden Eric e Iván. Digo, Eric y Jorge. Al 911. No, la neta es que el equipo de allá no espera la verga. Al Chile sí. Ustedes dos y Batman me pelan toda la verga. Bueno, el caso, güey. Es que sí, o sea, el pedo era este. Está bien mucho la historia de Chupacá, güey. Sí, que había un monstruo, güey, que se estaba comiendo a... Bueno, se estaba chupando la sangre al ganado de la gente. Y la teoría es que... La teoría. ...se inventó esta historia gracias al mal gobierno de Salinas de Gortari. De Salinas de Gortari. O sea, pero sí fue un pedo de que en TV Azteca hicieron un revuelo de... Pero, güey, entonces, ¿por qué crees que los estos güeyes que tenían un chingo de animales y la verga sí confirmaban eso de que al Chile se murió con el ganado de la ciudad? Pues es que obviamente había una lanada por medio para hacer como este... O sea, era un teatro, güey. O sea, era... O sea, era el Versailles. O sea, era el Versailles, entonces. Un teatro Versailles. México se convirtió en el Versailles, se podría decir. Un teatro... Un teatro... Como muchas cortinas de humo, güey. Como también lo de esta... ¿Qué pedo con la fuente de sodas? Que dicen, una fuente de sodas. A verga, pesca una, pesca una, güey. Está raro eso. No, pero la teoría era que... ¿Qué? O sea, eso que el gobierno había inventado el chupacabras para ocultar, o no ocultar, sino desviar la atención de la gente como muchas veces... Que se cuidaran más por otras cosas que... ¿De qué otras cortinas de humo te acuerdas, Erick? Lo de Paulette. ¿Se acuerdan de esta niña que...? Pero eso fue real, ¿no? Sí, pero sí fue como que... Pero estaba en un... O sea, no me sé muy bien la historia, güey, pero creo que se quedó siempre en una cama según ellos, ¿no? Se supone que la encontraran en una cama... Ajá, o sea, todo el día... Duraban como dos, tres días buscándola y todo el... Estaba en su cuarto, sí, sí. Estuvo ahí en su cuarto en la... Pero bueno, fue una pendejada, no fue una cortina de humo. Por ejemplo, lo que pasó con Frida... Es que sí, fue una cortina de humo, güey. Frida... ¿La hija de Alejandra Guzmán? No, eso es lo que... No, el... Sí, Frida Sofía. Güey, hablando a Alejandra... Hablando a Alejandra Guzmán le traigo una también de Silvia Pinal. Sí, le traigo una salita en las nalgas, güey. Pero... No, la que encontraron en la tablet. Bueno, ella... O sea, sí fue como que... Una investigación de Televisa de pinches noticieros... ¿Eso qué año fue? Como 2009, 2010. Porque yo tengo vagos recuerdos de eso. Sí, no me acuerdo, güey. ¿Cómo que traes el...? ¿Lo de Polet? Sí. No dices nada, no. No, nada más posible. Nada, sí fue como el 2012, ¿no? Tal vez. ¿2009, no? No sé. Bueno, vale verga. Bueno, el caso es que... Que pues sí. O sea, la teoría era esta de que el gobierno inventaba cada cosa, güey, nomás para desviar la atención de todo lo que estaba pasando. Y yo creo que... O sea, eso pasa en todos los gobiernos. Y sigue pasando. Lo sigue pasando. O sea, no sabemos... No sé cuál sea una cortina de humo actual, pero a lo mejor en... Lo de los... Ayotzinapa, ¿no? ¿No? Uno de los más recientes, podría ser. Pero es que a lo que... O sea, es... ¿Dónde están los 43? Sí, mañana todos valiendo verga. Clausurado. Clausurado este podcast. No, estamos haciendo nada, güey. Estamos comentando, güey. A ver, ¿por qué no te lo suenan a las leyendas legendarias que hablan de puras mamadas estas? Saludos para mis amigos de las leyendas legendarias. Pues hay uno que sí quitaron, ¿no? Que es el de Mario Besares. O nunca existió. O nunca existió. Fue aferrado. ¿A poco sí lo quitaron? ¿Lo bajaron o qué? Hermano. Pues dicen, güey. Dicen las manos. Creo que lo dejaron en el baño. O sea, si estás viendo esto, esto a medianoche, así, como que así, estás de culeo. ¿Te culeas, güey? La gente está inculeado. Tú así como que... Yo sí soy mi culo. Yo con este tipo de cosas sí me culeo, güey. La gente se está tapando los pies, güey. No va a ser que llegue el chupapapá. O sea, ese fue de las teorías conspirativas, aunque sean muy absurdas, güey. Sí te causa como un... Sí, claro. ¿Cuál era el que traías de Silvia Pinal que dijiste, güey? Ah, es sobre una hija que tuvo... Que no eran casos de la vida real. No, no, no. Con algún presidente. Extraterrestre. No, no, no. Silvia Pinal tuvo una hija que se llama Viridiana. Sí. Que fue la que falleció, ¿no? Que fue la que falleció cuando tenía como 19, 20 años. Yo vi la serie de Silvia Pinal. Ella tuvo... Silvia estuvo en una película de Luis Buñuel que se llamaba Viridiana. Entonces, creo que Silvia Pinal y Luis Buñuel todavía han tenido un amorío. Luis Buñuel es un cineasta muy famoso, ¿no? Francés. Cuando vino aquí a México, hizo una novela, una película. Este, salía Silvia Pinal. 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 Silvia Pinal. Estaba haciendo sus pininos. Silvia Pinal. Estaba haciendo sus pininos. Silvia Pinal. Pinal. Silvia Pinal estaba en la película, güey. Entonces, pasa el tiempo. Tiene a su bebé que se llama Viridiana. Nueve meses pasaron de ahí. Tiene una Viridiana. Pero, pero está... O sea, Viridiana no era hija de Luis Buñuel. Era hija de... ¿Buñuel no es esa tostada frita con aceite? Sí, con su azúcar. Ah. Viridiana... Ah, no me acuerdo el apellido, güey. Pero era un... Velázquez. No, era un apellido muy... Viridiana Pinal. De aquella época. Muy de aquella época. Lombardi. No, no, no. Como si los apellidos cambiaran, güey. O sea, güey. No hay muchos que ahorita se... Voy a investigar el nombre ahorita en lo que ustedes hablen y vas a ver que no hay alguien que ahorita se apellida así, güey. Pero porque es un despellido que no creció, güey. Están un pendejo. Están hablando bien raro, güey. El apellido, este... Eso es lo que estoy diciendo, güey. Ese tío está de la verga, pa. Es un músico, güey. Bueno, el caso, güey, es que esta muchacha salía en cachún, cachún, rarra. Venga. Este... Es una porra porque nos estamos aquí aguitando. Venga, el podcast triunfó este año. Un día dijeron de que vamos a hacer una fiesta, así ya está. Vamos a pistear, sexo, drogas. Y en plena fiesta, la Viridiana le dijo de que yo ya me voy... Ah, no, le dijo, díganle a todos esos güeyes que se vayan. Quiero estar sola. Que era a su novio. Y su novio le dijo de que, pues tú los invitaste. No, pues entonces yo me voy. O sea, en su casa. Sí, sí, agarra el carro y se va. Y choca. Y muere Viridiana... Esta. Esta. No me acuerdo. Final, ¿no, tal vez? No, no, no. Bueno, el caso es que se muere, güey, Viridiana. Entonces ya fue un hecho que... Ah, güey, porque apenas era el despunte de ella en 19 años. Viridiana a la triste. Ella. Ay, pues estaba triste, obvio. A la triste. A la triste, güey. A la. No, tenía un alito así. Y lo estaba con malo todo así. Viridiana tatite. A la tite. Entonces, güey. Bueno, eso fue lo primero. Entonces dijeron de que, pues ni pedo. Vamos a... En su honor a la hija de Silvia Pascal, que es una hija de Silvia Pinal, le pusieron Viridiana a una bebé. Ok. Y la bebé un día... Agarró un carro la vieja. Y la bebé un día andaba persiguiendo a su patito. Y el patito se va a la alberca. Y la bebé se va a la alberca también. Y cuando van a ver a la alberca, la Viridiana a la bebé ya estaba... Ahogada. Ahogada. La nieta de Silvia Pinal. Entonces, todo empezaron de que, güey, pues es la maldición de las Viridianas. Porque a raíz de la película de Viridiana, de Luis Buñuel, donde salió Silvia Pinal, nace la hija de Silvia Pinal, que se llama Viridiana. Y en la película, ¿qué pasa, güey? Se muere Viridiana. Se la cogen nomás a Viridiana. La matan, pero sí que se la dejan viva. La película de Viridiana tiene un podcast, güey. Bien chido. Que se llama... Vamos, Klaff. Soy un... Dale, dale, dale. Vamos, Klaff. Si la pudiste... No, no. No, no, no. No, no. Y este... O sea, sí, hay entrevistas de Silvia Pinal, donde dice que, pues sí, estuvo muy cabrón todo esto. ¿Tú sí crees en ese pedo? O sea, la cagué al ponerse Viridiana. No, digo, y es que obviamente, pues... Sí, ¿no? Moraleja, no le pongas Viridiana. No le pongas Viridiana. Si te llaman Viridiana... Cámbete el nombre, güey. Le puedes esperar un... Aguas. No conduzcas. No nades. No tengas patos. No andes. No salgas de tu casa. Ni la Pinal no se junten con ellos. Entonces... Ah, güey. Y lo más... Ahí me acuerdo de otra cosa. Lo más, este... Escalofriante. No, no escalofriante, pero... Perturbador. El papá de la bebé de Viridiana, o sea, el esposo de... Silvia Pascals. Silvia Pascals. Antes de andar con Silvia Pascals, andaba con Silvia Pinal, güey. ¡Hala, güey! ¡Hala, güey! O sea, Silvia Pinal era pareja de... ¿Se lamentó? Así estaba la cosa, carna. Yo, güey, era muy preocupado, güey, güey. No, ha dormido hoy. No, el peor es que son chacos de la vida real, ¿no? Porque así le quería poner a su hija. Sí, ya, ya mamó. Viridiana Valentina Elizalde. Elizalde de nombre, ¿no? Así de que... Sí. ¿Ese apellido o no? Nombre. Nombre. Elizalde. Sí, no, todos sabemos que Silvia Pinal sigue activa sexualmente, güey. ¿Tú crees? A sus 93 años. ¿A qué edad uno debe dejar de coger ya, güey? No, ya, ya. ¿A qué edad uno debe dejar de coger? ¿Para que te... 35, no? ¿Te para el corazón? No, güey. Es que depende de tu salud, güey. O sea, uno puede dejar... Yo puedo dejar los 30 años porque yo como de la chingada. Y van a los 27. Y... Pero hay gente que se sana y hasta los 70 puede coger todavía, güey. Porque yo he visto señores que me dicen... Le pregunto, ¿cuántos años tiene? Este... Y tres palos diarios de evento, güey. No, no, no. Pero se ven bien peloteados. Los de 50 sí siempre dicen que... Hombre, lo cojo con chingo. Uf, no, güey. Cojo más ahora que de morro. Sí, así como... Para alivianarse ellos, güey. Es que me... Esa mamá. Es ni te pregunté, tío. O sea, nada más tú no te cuantas medio tenías, ¿verdad? Que si me da un cigarro, tío. Que si va a venir mi tío. Que si quiero... Tres. Tres palitos. Tres palitos. Y le queda pendeja. Tío, que si usted a él levanta al niño. Tu tía, pero va a levantar a este niñote, mijo. Estamos regresando el rosario, tío. No, mami. Al rato me cuentes. O sea, sí está chido, pero al rato me lo cuentes. Y vengan a adorar al niño. No, yo en mis tiempos... Había una Silvia Pinal que andaba ahí de loca. Hombre, le dispa a sus viridianos. Tres hijos le hice. Te murió uno. No, mames. Pero las otras salieron buenas y sanas. No, pinche, güey. Exitosas. Ponle ahí. ¿Y cuál era el otro... Otro... Este... Teoría de caso. Ah, eso es lo que trae a mi tío. A ver, avíntate un caso de la vida real, güey. No, no, no. Hay un... También investigué. Porque investigué antes de ese podcast, güey. La excepción de Iván. Este... ¿No han escuchado el episodio perdido, güey, de la Rosa de Guadalupe? No, mames. No. ¿No han escuchado, güey, ese chile es? No, no. Es... Bueno, la pinche Rosa de Guadalupe se... Pasa algo en la vida real y estos güeyes dicen... De aquí me gancho. No hay pedo. Entonces, hace tiempo, güey... Que me agobia la tristeza. Ah, a lo mejor la que pasamos, la que pasamos, la que pasamos, la que pasamos. La huevo, te la mamá, tío. Bueno, el caso, güey, es que hubo un... Hace tiempo, no sé en qué año, hubo un... Como un retiro espiritual de la iglesia. Este... En donde era para puras mujeres, güey. Y en ese campamento, por así decirlo, pues sucedieron ciertas cosas con esas personas. Que unos hombres llegaron a atacarlas, las golpearon, abusaron de ellas, etcétera. Y la Rosa de Guadalupe sacó un capítulo con esa historia, güey. ¡Qué asma, mon! O sea, pero... Salió un capítulo normal y lo dijeron de que avance el próximo capítulo. Eso pasaba mucho antes de la Rosa de Guadalupe. Entonces, avance el próximo capítulo. Y los cortos que pasaban eran como que unas muchachas estaban en un retiro de la iglesia y llegaron unos güeyes y le empezaron a robar las cosas, sus pertenencias y todo. Y la gente dijo que... Está del uno este retiro. Sí, sí. Y te dijeron de que este pedo fue lo que pasó allá. Y empezaron a hostigar a la televisora para que no pasara ese capítulo. Y lo que se dice es que... Ok, en este momento no pasó. O sea, no lo pasaron. Pero seis meses después lo mandaron al aire y lo pasaron el capítulo completo. Pero ese capítulo nada más salió al aire una vez. Porque después de que salió pues los papás de la víctima o las familias de la víctima empezaron de que... ¿Qué pedo? ¿Por qué lo pasaron? Y eso pasó. Y yo estuve involucrado, etc. Entonces, pues quitaron el capítulo. O sea, ese capítulo ahí está en el cuarto de Azcárraga. En un disco duro. Sí, o sea, ahí está. Ahí está guardado. Pues que imagínate, güey. Como quiera la Rosa de Guadalupe es el programa más visto... Hasta hace poco era el programa más visto de México. O sea... No, güey, pero... Ahorita es Marieta de los Ángeles. Es el más visto de la televisión humorística. Sí, sí, sí. Yo creo que el escritor de la Rosa de Guadalupe como que nada más ve algo, güey. O los escritores como que tienen esa... Como que está loco, güey. Es que, güey, imagínate... Veo algo y a huevo quiero hacer un capítulo de eso a la vez. Es que imagínate... Visión lo de Justin Bieber, güey. A huevo es un chaburruco, güey. Tienen 12 o 15 años al aire, güey. Sí, no está acabando. Con un capítulo diario. Que bueno, algunos lo repiten. O sea, no es como que todos los días haya uno nuevo. Pero imagínate... Se te acaban las ideas, güey. O sea, también los entiendo un poco. O sea, de... Hay un mame en Twitter o vamos a hacerle la verga. De TikTok, vamos a hacerle la chingada. O sea... El filiata de Juliacán. Sí, como el Ayuwoki que también lo sacaron ahí, güey. Como que ahora les funciona, güey. O sea, como que ahora les funciona, sacas. O sea, sigue siendo el programa más visto a pesar de que sus historias son pendejas, güey. Y que las actuaciones también están del culo, güey. Sí, güey. Pero... Sigue siendo... La buena propósito es de pedo, güey. Claro, güey. Vamos a agarrar a unos actores que la neta no estén tan chidos, güey. Y que estén valientes para que les haga más barato. O sea, pero las historias pendejas si es a propósito. O sea, lo de los actores es porque se supone que la Rosa de Guadalupe es como que... El examen final, güey. Sí, el examen de los güeyes que están estudiando actuaciones es como que... Ah, vas al capítulo prohibido de la Rosa de Guadalupe. Para que se te joda la carrera, güey. Es el servicio social, güey. Todos los que salieron en este capítulo ya no tuvieron otro papel. De hecho, en el CEA así están las materias, ¿no? En octavo tu servicio social va a ser ahí en la Rosa de Guadalupe. ¿Cómo se dice la tesis? Sí, sí, sí. Y ahí... Primero vas a salir como segundo actor. O sea, vas a salir de extra volteando a la cámara fijamente o haciendo tus cosas pero tú luces. Tú puedes elegir al final de salir en la Rosa de Guadalupe o salir de extra en un sketch de Haitovich en Desmadrugados. Y a la visión. Hay un güey que le decían el gamborimbo, ¿verdad? Con Haitovich. No, no, no. No, gamborimbo yo nada más conozco a los seguidores del Popote. Exacto. Es más, suena hacia el grupo de los gamborimbo del Popote. Aprovechando. Vayan, está aquí el link abajo de este podcast en YouTube. No sé qué quiso decir Erick, la verdad. Había una teoría conspirativa de Jim Carrey. 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 Grinch. Carrey. Carrey, pendejo. Ah, Carrey. Como ahorita aquí vimos un medio feo que se parecía al niño al Grinch. Chojete, va, güey. Se le dice en su cara al niño. Oye, niño, estás bien culerito y tu papi está igual de culero. Casi, casi el clave le decías igual. ¿Tu papá es el Grinch? ¿Por qué te pareces a él? ¿Tu papá odia la Navidad o por qué estás verde? Oye, niño, tú de grande vas a odiar la Navidad. Adiós. Que dicen mucho que ese güey una vez se clavó tanto en un... No sé qué película sea. En un papel. En un papel, güey, que se quedó con el papel... O sea, fuera del set, güey. Sí, esa es. Ajá. Y que hablaba... Hablaba con la gente así de que los trataba mal porque así era el personaje o algo así. Y qué culero, ¿no? Que el personaje Pero a veces está que pendejo eso, ¿no crees? No, güey. Pues es que... Es como lo que son el Joker, güey. Con John Leto, ¿no? O sea, en lo de Jim Carrey incluso el productor y el director hablaron con este güey de que el güey ya salte el papel y el vato seguía hablando con... O sea... ¿Con quién estás hablando? Yo no soy Jim Carrey, yo soy este cabrón. No me acuerdo el nombre, pero era una bioserie, una biopelícula. David Didval era la serie de la David Didval. El peor es que hacía a Diego Santoy en la película. A ver, güey. Y este... Pero sí, güey. El Pirate Culiacán. Algo de lo que pasó con los que han interpretado al Joker que según, pues, sí se meten mucho en el papel y sufren... Pues que pendejo salta a la verga y ya, ¿no? Tranquilo. O sea, es que si nos ponemos a pensar, güey, es bien absurdo, güey. Es como que... Güey, yo voy a actuar así todo el día. Y de que... Yo no puedo, yo no puedo. ¿Qué hago, güey? Pero a lo mejor eso fue un problema psicológico, güey. Son papeles complicados, güey. O sea, al tratar de meterte como también... Me imagino el pedo este de... El del Duende Verde, güey. Que son papeles como de gente loca, güey. De que... William Dafoe. Tienes que meterte mucho en ese pedo y yo creo que eso se te puede quedar, güey. O sea, lo que decían, por ejemplo, de Jared Leto cuando hizo Es que él es actor y él sabe que no se fue. ¿Qué significa actor de método, perro? Es que tengo una metodología para actuar, güey. Que no nada más actúa a los pendejos, sí. O sea, que tienes un fin. A ver, pues te puedo dar ahorita un papel y me lo actúas. A ver. Te voy a dar, por favor... ¿Qué es tan bueno que actúe a quién? Este papá. Actúalo. Tienes que hacer el papel de... No, no es marihuana, no. De un camionero. Un camionero del ruta... ¡Súbase, güey! Del ruta playa. No te voy a bajar aquí, güey. Tengo mis paradas específicas. Voy bien quemado. De piel. Perdí a la mejor olvida. Jim Carrey no haría eso, güey. Jim Carrey lo haría mejor. Soy un camionero. Soy un camionero. Un camionero de la parada y te atiendo. Un de la parada y te atiendo. No. No te vi. A la verga. Qué feo cuando estiras la mano y el camión no se paraba, güey. Y, güey, te van a hacerle así como que ya... Y que va vacío, güey, el camión, o sea... Y puta, tu dignidad se queda ahí en la parada. Mejor te vas a otro lado, güey. Qué vaso. Güey, como el video del gordito que está así parado y Lola hace... Hasta agarra abuelo. Y el pobre introvertido que le hagan eso, güey. Ándale, imagínate. Que el 12 de mi camión le hagan así. Ya traumado, güey. Grabándolo que te dejó el camión, güey. Este pendejo lo dejó el camión, güey. Y el vato empieza así. Te convulsiona el vato introvertido por eso, como... O la banda que no dice nada con que le... Aunque le hayan traído mal las cosas por introvertido, precisamente, que estás diciendo. Te pides dos tacos de chicharrón. Y te dan dos tacos de cebrada. Te traes una gringa. No te preocupes, compadre. El pendejo soy yo por venir aquí. Soy yo puñetas. Soy yo. Dímelo, dímelo. Como te cortan el cabello de la verga. Te cortan el cabello de la verga. Te cortan el pelo feo. Ojetemente. Ya había dicho una vez aquí que me lo habían cortado culeramente y fue a donde mismo, güey. Hoy cometí el error de volver a ir a donde mismo en una barbería de estas famosas en Nuevo León. Y no... No, pues no me gustaría afectar la imagen del podcast Me dejaron feo. Me dejaron muy feo. Por eso traigo ahorita el gorro. Eh... Y... Pues bueno, no le dije nada. Y es que aparte... Porque el pendejo fui yo por regresar cuando ya me lo habían cortado mal una vez ahí, güey. Exactamente. Yo he ido a lugares tres, cuatro veces que me tratan de la verga y sigo yendo, pero ya... Pero en realidad le dan todavía la oportunidad. Pero ¿por qué es mi casa? La quinta. Pero ¿por qué? ¿Por qué en mi barrio me ríos la película? Ahí vivo. No puedo. Mi mamá, yo en todos. Ni modo, ni modo. Calificación tres. Pues no puedo andar haciendo... De modo que me vaya a vivir a otro lado, güey. No, pero por ejemplo... No, pero que me vaya a rentar, ¿verdad? Ni pedo, ni de pedo. Cuando un barbero te dice ¿cómo te gustó? Y que te diga al chile, pues... ¿Cómo te gustó? ¿Cómo te quedó? Le vas a decir... Pues tú dime, pendejo. Tú me lo cortaste, mierda. Pero te quedó el ojo, güey. O sea, tú le dirías... Por ejemplo, tú le dirías... ¿A poco no está mamalón? La neta no te quedó bien, hermano. Pero pues ya lo hiciste. Yo le diría... Me gustaría que me... O sea, me dara más para arriba, güey. No, perro. Pero es que yo una vez lo hice, güey. Y lo alivianó. No fue la mamada, pero yo digo, ok. El vato a lo mejor está empezando. Y le quedó mejor del principio, ¿no? Sí. Pero hay veces que también puedes decir este pedo y puedes salir contraproducente, güey. En vez de mejorarlo, te lo van a mandar todavía más a la verga al querer hacer un poco más arriba. No creo que el vato lo haga. Al grado de decirte, güey, lo único que puedo hacer es ya pelarte. Sí, güey. Ya la cagué más. Sí, no, no. Es como que le digas, oye, aquí no era tan cortito. Ponme más. Ponme más. ¿Qué hago? ¿Cuántos likes en este podcast para que te rapes? Ponle. Pero un número... Pero una rapada posible. 50. No, no, no. Siempre teníamos arriba de 150, güey. No, no, no. 60. 200. Mil likes. No, no, a ver. Tenemos un promedio de 2.000 vistas. 700 likes en este podcast. O sea, aquí en YouTube. Güey, si nos ven 2.000. Mario Bautista. Si nos ven 2.000 personas. También lo que comentan 20. Bueno, comenté que haya... Que ya ni nos pegan los del grupo. Es más, que haya... Y en un grupo de WhatsApp que ni hablan de podcast. Bueno, lo voy a bajar a... Hablan de economía, güey. Ok. Y el Bitcoin. 300 comentarios. Digo, 300 comentarios, 300 likes. 300 likes es un buen número. 300 likes, 300 likes también. 300 likes. 400. ¿300 likes o 100 comentarios? 100. 120. Es que comentarios pueden poner varios. No, no, no. Es una persona. No aplica, no aplica, no aplica. No, likes porque likes. No, más puedes dar un like. Entonces, 350 likes. Nah, 150 likes. 350. 200. ¿Quién besa mejor? Tú besas mejor. Yo te beso. No, yo lo voy a... Yo lo estoy poniendo. Me voy a rapar, güey. 350 likes. Ok, 350 likes en este video, en este podcast. Sí. Y Hugo se rapa para corregir el error que tuvo ahí. Pero te rapo bien y bonito. Simón. Simón, sí, me voy a rapar. Ya está. 350 likes en este podcast y Hugo se rapa. Hugo se rapa. Ya dije. 350 likes. ¿Y por cuánto te rasuras el culo? Ya que estamos en negocios. Eso no. Ya que andamos aquí a un par. A ver, a mí me vas a perdonar. Yo me puedo rapar lo que sea. El culo no me lo toca a nadie. El culo no me lo toca a nadie ni yo. Ni el rastrillo rosa que compro siempre. Siguiente teoría. Güey. Ah, es que iba... Antes de pasar con la siguiente teoría, que era lo que estabas diciendo. ¿De qué estamos hablando? Ah, de saber si... Lo de la barba. Lo de la barba. Hablamos del amor. Bueno, si lo dices en un restaurante de que, ¿sabes qué, compadre? Está frío esto, no me gustó. Te le van a escupir, güey. Sí, sí, sí. O sea, que si te le escupen, güey. No es pedo. Yo tengo camaradas que trabajan en el ambiente restaurante. Pues qué ojetes. Y al chile. No nada más ellos, güey. Pues me lo traigo con madre. En muchos lados. Porque es que qué rico está este ostión. No es ostión. Es un taco de bistec. Pues trae ostión aquí adentro. No sé por qué. Pues trae... El tuétano. Trae tuétanito este bien sabroso. No, pero la neta es que en los restaurantes, si tú les dices... Sí, sí, claro, güey. Claro, claro. Permíteme un tantito. Ahorita va a ver cómo te va a gustar. No le gustó. No le gustó. Que sale a culo, dice. Que sale a culo. Ya saben qué hacer. Se arranca un chino y se lo pone. Oye, compadre, si tú eres lacio del pelo, ¿de dónde te lo arrancaste? Del merano. Ahora ya, la siguiente teoría. Nada más quería decir eso. No regresen a la comida. Que no vale verga para hacer su jale. No regresen a la comida en los restaurantes. Oye, esta no es una teoría como tal. Ah, pues entonces no la hablamos. Pero alguna vez vieron Insomnia, güey. Ah, sí, claro. Los comerciales. Los comerciales pasados de lanza, güey. Nunca los viste. Era como una recopilación de puros comerciales. Extranjeros, sí. Pero no todos habían salido, ¿no? Eran como que había algunos comerciales que eran como que tipo maquetas. ¿Pero dónde salía esto? Te vas a checar, te vas a checar. Insomnia. Sí, o sea, pero eran comerciales, este... Yo diría que hasta incluso tétricos, güey. O sea, si había comerciales que tú los veías a medianoche, es como que... Vete a la verga, güey. Perturbadores. Ajá, sí. ¿Y luego cuál es la teoría de ahí, güey? ¿No escuchaste cuando hablé o qué, pendejo? No sé. ¿De qué estás hablando? En Chile no, yo tampoco escuché. Pero ¿cuál era la teoría? Dije, no, es una teoría. Nada más que los comerciales estaban muy tétricos, güey. Y hubo mucha gente... Ya había una caricatura que me gustaba mucho. A mí me gusta el fútbol y las manzanas. Había mucha gente, güey. Es que tenía los ojos aquí arriba y iba a ser el vato así con los pelos del sobaco. ¿Se acuerdan? Máster y ya. Es lo que quería decir. Había mucha gente que sí quedó no traumada, güey. Pero que sí sentía como un... Gente en el manicomio por la insomnia. Una sensación extraña, güey. Al ver ese pedo de los comerciales de insomnia, güey. Que incluso dicen que por eso quitaron el programa, güey. Porque sí recibió muchas críticas respecto al contenido que estaban exponiendo a los televidentes. Había un juego que se llamaba Polybius, algo así. Que se supone que era muy adictivo también ese pedo, ¿no? O sea que si lo jugabas un ratito, te podías... O hasta que te daban ataques epilépticos, algo así, ¿no? Sí, porque tenía como luces estroboscópicas y cosas de esas. Sí, sí, sí. ¿Tú sí las viste, Hugo? No, güey. Chécalo con Dross, güey. Es que a mí me da miedo. Me da miedo ver Dross. A mí también. A mí sí me da miedo. ¿Ahí en Dross sale ese? En realidad sale un chingo. Ponle Polybius en YouTube y te va a salir un productor que hace regatón y te va a salir el videojuego. Es que es un DJ, ¿no? También es un camarada de Polybius. Fernando Lara, un saludo, hermano. Es mi compa, es mi compa. Y al juego, y al juego. ¿Y qué hace el juego? Perdón. Que según eran ataques epilépticos. De trauma, güey. Pues supone que también tiene mensajes ocultos, güey. Mientras juegas, de repente salen leyendas que te dicen cosas como que... ¡Mato a tu jefe! ¿Prenuncio cuál? ¿Prenuncia al Jale? Por favor. Es decir, vete a Las Vegas. ¿Pero y ese pedo qué? ¿Dónde salía o qué? O sea, el Polybius. Era un videojuego que salía una maquinita, güey. ¿O descargabas también en internet? Sí, pero esa era una versión remakeada. ¿O descargabas también? Yo tenía el original en la compu. No, o sea, el juego original, güey, se supone que era una maquinita, güey. Eran máquinas que se pusieron en ciertos establecimientos de Estados Unidos. ¿Como tipo el Atari o así o qué? Sí, de cuenta. Sí, como las maquinitas. No, como una maquinita de Kino... Sí, güey, es como la Atari, güey. Sí, como la de Kino... O sea, donde ponían el Kino Fighter y todo eso. O sea, una maquinita especial. Sí, que esa máquina era puro Kino Fighter. Bueno, igual esta, pero era puro Polybius. O sea, no era para elegir. Era una maquinita de arcade de Polybius. Tú jugabas y tenía mensajes subliminales. ¿Y qué año era este pedo, güey? Muchos veces así, como 80 y cacho, güey. Ah, pues tuvieron una idea cómo iba a ser yo. No, pero se puso de mame hace unos 10 años, ¿no? Sí, porque se hizo una versión como... Remasterizada. Sí, como para hacer una prueba que ese sí lo pudiera descargar a la computadora. Pero el original es un mito. Ok. Y se supone que fue confiscado por el gobierno y la chingada. Por todo ese pedo que... Porque había casos de gente que había tenido problemas y había hecho cosas malas. De hecho, en los 90 y... Sí, en los 90, güey, en México vendían... O sea, en Ciudad de México vendían unos lentes, güey. ¿Aquí en Canadá no? No. Que vendían unos lentes que eran... Estamos en Canadá. De esos que te hacía ver como las cosas en tercera dimensión. ¿Rojo y azul o qué? Sí, andale, rojo y azul. Y tenían un nombre, no me acuerdo cómo se llamaban. Y... En la televisión, en el Canal 5, decían de que... Este segmento lo puedes ver con los lentes... Ah, como el programa de Tatiana se puede ver en 3D. Sí. Bueno, de esos, güey, decían de que... No mames. Ponían una leyenda antes de que iniciara el programa o la caricatura, que por ejemplo decían los Transformers. Y le decían, este programa lo puedes ver con los lentes no sé qué. Pero esos lentes tú los comprabas en establecimientos de la calle. O sea, no jalaban con los del cine. No, no, no. Era otro tipo de tecnología 3D. Ya. Entonces... Porque se acuerdan que en el cine antes eran de cartón. ¿Dónde estaba, pendejo? Los te busqué y busqué. ¿Cómo lo agarraste? No, no sé. Pues llegó a mí... No, no sé. Esta es la verga. Lo agarraste tú, mierda. Estás pendejo. Entonces lo veías, güey. Ande dejando las cosas en la mesa. Nos ve que estoy prieto, yo. Y lo robo. Y pasaba eso que decía Clap, güey. Entonces decían que mientras estaban las caricaturas, los lentes detectaban ciertas frases como esas de que... Putos. Chúpame la. Chúpame la. El Mickey, ¿no? Puto el que lo lea. Como le te das teca que va. Chúpame la. Putos. Ah, no es espeto, güey. Entonces decían que esos lentes los descontinuaron por lo mismo de que realmente pinche Televisa estaba mandando mensajes acá. ¿Tú sí crees ese pedo, güey? Clap. Nah. De que una televisora te mande... Yo creo que la televisora diría que, ¿sabes qué? Métete lo que quieras en el culo. O sea, te lo diría directo, ¿no, güey? O sea, no creo que... Nos vale verga. Tú nada más veas y ya, güey. ¿Tú crees en esa teoría de que... O bueno, ¿crees que una televisora tiene el poder, por así decirlo, de controlar la mente de algún sector de la población? Yo creo que tenía. Manipular. Yo creo que tenía. Sí, manipular, sí. O sea, de que... Para bien o para mal. Eh, hace esto, güey. Hace esto. Sí, claro, güey. Pues creo que es un reflejo, güey. Todos sabemos qué pedo y estamos educados en un 50% por la televisión, güey. Claro. Nuestra... Nuestra... Generación. Nuestra generación, güey. Nuestra generación que nos tocó ver buen contenido en televisión. Güey, nuestros hijos ni de pedo van a estar con la televisión. Es más, ni siquiera... Tendría que pasar algo extraordinario, güey, para que volvamos a lo que pasaba en los noventas, ochentas, dos miles. Se ha descuidado mucho, güey. Es una realidad. Ahí estoy en los programas bien culeros, güey. ¿Cómo cuál? ¿Y las caricaturas? Pues unos así donde recopilan como que momentos de los programas. Y reaccionan. Y fue... Pinche rating. Pinado. Tenías otra teoría, güey. A la raza de... Tenías otra teoría. ¿No dijiste que tenía cinco? Nada más... Hay una teoría, güey, de que en el programa de la oreja de Pepi y Origel y Berito. Y Berito Gallardo. Y el puteado de Fabiruchis. No, ese era de contor. Era flor, ¿no? Flor rubio. Flor rubio. Era la tercera de la oreja. Flor rubio. Se podían... En ese entonces se podían mandar mensajes SMS con mensajitos. Tú enviabas de que Oreja al 3111 y podías enviar un mensaje de que ¡Ey, oreja! Saludos para... A la huereja. Para Paquito. Así cosas, ¿no? Ah, la oreja tenía voz, o sea, era una voz. Sí, la oreja. Es el mismo actor de la voz de Johnny Bravo, güey. ¡No mames! Sí, sí, es cierto, sí, es cierto. ¿Esta? Sí. Bueno, y había mensajes ahí que decían cosas así como que ¡Mata a tu hermana! ¡No mames! Y eso es irreal. O sea, puedes ver las imágenes que sale eso. Pero aquí lo que... No había un filtro. Lo que se discute es o que no había un filtro y la gente mandaba lo que quisiera o que esos... Ellos mismos... Se llegaban a colar. Ah, ya. A propósito. O que se supone que es Televisa que ponía los mensajes. ¿Me explico? Esa es otra teoría. ¿Te acuerdas de...? Como el de... Hashtag Piojo, méteme en la verdad. Sí. Pero imagínate, güey. Eugenio Escarraga ahí de qué. Emilio, güey. Eugenio Escarraga. Eugenio. Güey, güey. Ponle que me la chupen. Chúpase la de Emilio Escarraga. Así va. No, que sea el mismo, güey. Que sea el mismo. Sí, la chúpame. Señor, pero creo que esto... Tú ponle. El practicante. El practicante que se encargaba de los gráficos. Sí, sí, sí. Ponle ahí, mierda. Ponle. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que... Lo de RBD que decían que las canciones al revés también decían cosas? Sí, sí. O sea, yo no creo que el escritor... ¿Cómo es la cereje? Sí, güey. Yo no creo que el escritor de este... Ande diciendo... Es que tendrías que escribir una para adelante y luego decir... No, no queda. Le hay que cambiar el... Tienen que ser palíndromas. Mi padre grita otra vez por mi perro al lado de la otra vez. Ahí ya queda. Ahí ya dice... El diablo te va a chupar los pies. O sea, al revés. El chupapies. El chupapatas va a llegar a tu cama otra vez a... A llegar. Estaría bien ver que este capítulo se llamaba el chupapatas, pero yo sé que no se va a llamar así. No, porque no queda. No queda, no queda. No, hay que llamarlo... Tienes conspirativas punto tres. No, porque es el tercero. Sí, dos punto cero. ¿A poco ya van? El de... El de Selene Delgado, güey. ¿Has escuchado ese nombre? ¿Quién es Selene Delgado y la verdad? No, a ver, cuéntalo. No mames. Ya, Iván, déjate, mamá, cuéntalo. El de Selene Delgado es el de... ¿Se acuerdan que en Canal 5 salía el servicio a la comunidad? Ah, ya, ya sé cuál. El de... De hecho, la voz era el señor... De la estadia azteca. De la estadia azteca. ¿Cómo se llamaba el señor? Ah, de Enrique Zegoviano. Hubo una... ¿Qué quería, rapidez o...? O la realidad. No dijiste cuál, señor. Yo dije el de los cielos. Que en una sección de este pedo de... ¿Cómo se llamaba eso, güey? Pues Ayuda de la Comunidad, ¿no? Sí, se llamaba así. Servicio a la Comunidad. Bueno, este pedo decía de que... Eh... A quien, güey, no sé qué... Y así. O sea, mencionaba como unos tres. Y luego se quedaba la pantalla en blanco, güey. Y solicitamos cooperación para solicitarla. Y luego se quedaba... Te salió al perro. Se quedaba la pantalla. Se quedaba la pantalla. Cambio del equipo local. Cambio del equipo local. Sale de la cancha con el número 13. Sale de la cancha con el número 13. Dile que no eres su pendejo. Que sí, güey. Sale del equipo de los cielos. Títero que no sé, güey. Tienes a tu puta, güey. A veces que tres chicharon más. Sí, sí, sí. Y entra con el número 10. Entra con... Entonces se quedaba la... O sea, decía de que tres güeyes que se perdieron. Y se quedaba la pantalla de que en blanco... O sea, el formato de... De ese pedo, pero sin ninguna foto. Y los escuchaba... Y aparecía la foto de la Selena Delgado. No era una foto real. O sea, era un retrato hablado. Y luego decía de que... Solicitamos apoyo para Selena Delgado. Güey, y luego era gente que se había perdido en 1992, güey. O sea, eso lo pasaban en 2003, güey. O sea, yo sí me acuerdo de haber visto muchos comerciales de esos. Y era de que... Se perdió el día 4 de mayo de 1987. Te salimos. Te salimos. Te ha hecho carnitas en el mercado. Tiene 15 años. Tiene 15 años perdido. En sus facultades mentales. Y hace 20 años. Es como que, güey, se va tú ahorita y está hecho mierda, güey. Sí, güey. O sea, y luego lo de Selena era que sale la foto, güey. Y luego se oye otra vez el... O sea, y la foto ahí, güey, fija. Por favor. Y otra vez. Se solicita su apoyo para identificar, para encontrar a Selena Delgado. Viste el día... Y lo que dicen es que pasó durante muchos años. Ajá. Y luego, 5 años después. Y lo mismo, güey. Y la misma persona. Y la misma foto, güey. Y la misma foto. Oigan, ya, buen pedo. Si alguien lo vio, díganme. Y la... A ver, tienen paro raza ya, por favor. Ya no queremos pasarlo aquí. Ya, ya, ya. Son 10 segundos que el tiempo... La foto. La foto a McCornick. La foto a McCornick. Ay, McCornick. Ya va a caducar la pinche Lertamber, güey. Hay que pagar otra vez para que la... Hay caducidad de ese pedo. Sí, güey. Sí, seis meses. No seas mamón. Está la verga. Me iban actualizando cada vez. De que ya, ya, ya. Este güey ya mamó. ¿Quién se perdió? ¿A quién se perdió? Este güey le perdió. Reynosa. Le dijeron al güey que hablaba... No mames, se ponía los 4 y 3. Los comerciales esos. Decían de que, oye, ya no vamos a hacer servicio a la comunidad. Ya vamos a dar de baja esa sección. No encontramos a Selena Delgado hace 40 años. Oye, hermano, 20 años con el servicio a la comunidad y no se encontraron ni un puto. ¿De qué sirve esto, entonces, esta sección? Melquía de Sánchez Orozco se llamaba el señor. Ah, sí. Melquía de Sánchez Orozco se llamaba el señor. También es el que hace los comerciales de la CTM, ¿no? Hacía. Sí, sí, sí. ¿Los de Citatir? No, te ve los asistir. Citatir. No, es otro. Ya el otro ya no es lo mismo, güey. No, manda los audios. Ya no es lo mismo, güey. Ese debería ser el otro himno de México, ¿no? Los sexagésimas. Los trabajadores de la televisión y de la radio. Es el mismo, güey. Llevamos a cabo nuestra sexagésima octava, no sé qué, asamblea de la televisión en Cancún, Quintana Roo. En Quintana Roo. Y luego se ponía a hacer beatbox. Queremos imitarlos. Ya todos están en los celulares. Yo creo que aquí terminamos el podcast, ¿no? Pues vamos a ver. Pues sí, pues vamos. ¿Qué onda, amor? Hasta aquí el podcast del día de hoy. Tenemos computadoras para ponerlo y este pendejo lo pone. Aquí lo encuentre, güey. Ya nos vamos. La sexagésima octava, asamblea general ordinaria. La sexagésima octava. Ahorita la raza está. Siempre fue esa, güey. Siempre fue esa. Ahorita la raza está. Sí, sí, sí. Está recordando cuando nos llevaban antes de ir a la escuela. Levantándote tú, güey, viendo las mascotas maravillas. Ajá, esperando a que tu sema te sirviera las sucanitas. Por una superación social. Y te bergueara porque no te cambiabas a tiempo. Viendo a Pingu. Imagínate estar en tu casa, güey, a las 12 de la noche. Ah, DJ, eres DJ, ya. Y que aparezca esto. Teníamos ayuda para localizar a Selena Delgado López, de 18 años. Se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Ah, yo lo vi. Ahí estaba ella. Selena Delgado López se ignora su paradero desde el 28 de mayo del año 2000. Pero nunca hacían eso con nadie. O sea, que dijeran tantas veces. Y es que el pedo, güey. Sí, déjala, déjala. Bueno, la raza de YouTube que lo vaya a buscar. El pedo es el que también te saca de rato ahorita. Pero el pedo es que la sección empieza así, güey. Ustedes que lo pueden ver. O sea, sin nada. Aquí para la gente de Spotify y la gente de YouTube que no está viendo. ¡Hala, verga, güey! O sea, es un back. Este es el video, güey. Se parece la sexy baguita. La foto de Selena Delgado. Es un retrato hablado. Ajá. Y luego aparecía una imagen ya de dibujo, güey. La gente lo puede ir a buscar, güey. Ay, está bien culero. Enséñanselo a la gente. Enséñanselo a la gente, Rick. Es raro, güey. Enséñalo a la gente. Sí, sí, sí. Para la gente de Spotify... No te escuches ni verga, Iván. Aquí en YouTube estamos enseñando el retrato hablado de Selena Delgado. Sabemos que usted no tiene computadora ni dónde buscarlo. Así que lo ponemos aquí. Se ve muy feo. Güey, parece como esta cuando haces un mix-up de tu... Parece las imágenes de ojos. Mr. Increíble. Exacto. Cuando está volviendo verga algo, güey. Sí. Son los ojos de Ericko Orduña, la nariz de Iván, los labios de Hugo y el pelo de Jorge. Cuando el perrito quiere jugar conmigo en el aeropuerto. Pero bueno, hasta aquí el podcast del día de hoy. Los invitamos a que si tienen más teorías conspirativas, las pongan en el grupo de los gamborimbos del podcast para después... Ya ven que las tomamos muy en serio. Para después hacer otro, porque la gente pide mucho... Conspirativos 4.0. 4.0. Ya en conclusión, güey, yo creo que si nosotros fuéramos cabras, güey, y dijeran... Ahí viene el chupacabras, diríamos como que... Déjalo pasar, Joto. No, sí. Déjalo pasar, güey. No, no, no. Te pones así. Un chupadón de culo de cabra. Oye, chupacabras. Aquí hay pa' comer. Aquí hay bufet. Los invitamos a que se unen al grupo de los gamborimbos del podcast. También a seguir las redes de Voltage. Ya no son de Voltage. No, pendejo. Hugo mandando a la verga los tiempos y las redes sociales. Casi un mes, güey. No, güey, es que está difícil, cabrón. No, mira, hola Popodcast y yo en todos lados. O sea, está difícil porque ya traía el script. O sea, de que ya esto ya me lo había aprendido. Y ahora pues tengo que cambiarle. Sigue las redes del Popodcast, que ahora es hola Popodcast en todos lados. TikTok. Igual si le ponen Popodcast, también salimos hasta arriba. Sí. Igual. No, en todos lados. No en todos lados. Hace frío acá en la cima. En Instagram, no. Así que vayan a buscarnos en todas las redes sociales. Síganos y haganos el favor. Así es. De... Nos despedimos con un baile, ¿no? El Popodcast. Es tu podcast cómico, mágico y súper cool. Y si llegamos a 400 likes en este video, me rapo. 350. Bye. 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 Bye.